¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenas noches. Aquí estamos nuevamente desde Chile para vivir la Copa América Chile 2015 en equipo único, en la señal 2. Somos alta de Cablevisión. Estamos en la parte en donde empieza el campeonato en serio. Estamos parados de cara a los cuartos de final y con Javier Aparicio seguimos en este periplo trasandino. ¿Cómo le va, Chino? ¿Cómo anda, compañero? ¿Bien? Bueno, esa frase parece que ya la escuché, ¿no? Parecía que estaríamos hablando de juventud antoñana, el verdadero torneo, ¿no? Que ya está clasificado, lo que es penar e ingresar, como el tramo de gimnasia y tiro. Nos cuesta arrancar, lo que le pasa a Central. Esta es la selección argentina. ¿Será el verdadero torneo? Pues ya lo comenzamos a jugar. Martino dice que lo comenzamos a jugar antes. ¿Sí? Por el fuste de las elecciones que estábamos enfrentando. Yo, la verdad, estoy esperando que aparezca el juego de Argentina. El juego colectivo, la idea de Martino, la filosofía futbolística de un entrenador que sabe lo que quiere, ahora no sé si puede lograr lo que quiere en la cancha. Esa es la gran pregunta. Bueno, estamos en Chile viviendo la Copa América, esperando ya estos cuartos de final. La selección argentina sigue en la serena. ¿Apostó esa tranquilidad de ciudad para seguir, al menos hasta que comiencen los cuartos de final, no? No vaya a ser que los cuartos de final y que el comienzo del campeonato sean el final del campeonato para Argentina. A no olvidarse que si el viernes se pierde con Colombia en Viña del Mar, Argentina quedará eliminada y deberá volverse a nuestro país sin el título continental. Pero ¿qué les parece si, ya que se quedaron en la serena, Uruguay, Paraguay y también Argentina, nosotros arrancamos este bloque de imágenes chilenas con nuestra despedida justamente desde la serena que nos despidió con estas imágenes en el mar? A ver, disfrutemos de esta linda ciudad aquí, en plena copa América. América. Llega la fiesta del fútbol, el sur del mundo con una sola pasión, por el olor y la gloria, uniendo los corazones en una canción. Todos vienen a consagrarse, todos llegan para triunfar, cada uno junto su equipo, con la fuerza para jugar, con el corazón abierto, todos llegan a este lugar, es América que despierta, prepara tu grito que va a comenzar. Igual América, pero en América, siempre en América, la contra América. Vivo en América, creo en América, siempre en América, la contra América. América. América, América, América. M-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m. Juega, baila mi gente, sin fronteras Llega la fiesta del fútbol, el sur del mundo con una sola pasión Por el honor y la gloria, uniendo los corazones en una canción Esta tierra extiende sus brazos y sus puertas de par en par Nuestro Chile ha sido elegido, sean todos bienvenidos Y verás como quieren el Chile al oír nuestro pueblo cantar No existan ya las fronteras, América, un solo lugar Igual América, creo en América, siento en América la Copa América Vivo en América, creo en América, siento en América la Copa América Pa' América, pa' América, pa' América, pa' América Juega, baila mi gente, uoh, 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 uoh Juega, baila mi gente, uoh, uoh, sin fronteras, uoh, uoh, uoh Grita fuerte el gol, uoh, 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 con toda pasión El corazón del fondo, el sur del mundo Viva la fiesta, Copa América Un continente Passión y fulvo Viva la fiesta, Copa América Viva la fiesta, Copa América